¡Ay! ¡Ay! Petra la borracha dice que tiene coli Porque come mucho chile, ya le pegó la gafil Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile al mediodía, come chile todo el día Pero mestras no se racay aunque le jarda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero az Haj Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero al Haj ¡Sí! Nuestra la borracha dicen que se va de lao Porque come puro chile, puro chile machucao Nuestra la borracha dicen que se va de lao Porque come puro chile, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero a poco Ok, ya casi nos vamos A un breve descanso, pero sin antes, con placer Con los que andaban vacilando en la bicicleta allá en el parque Allá en New York, en San Miguel, en Morazán, allá en Unión Y esto que suena la bicicleta y dice Para el grupo Andando mirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un tacto de ojo, mirando al centro y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El cuate que las traía en bicicleta las sacó a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mesa en las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga ni confianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a traer ¡Ay, mi amor! ¡Los maracos! ¡Botando la bicicleta! Yo me sentía casi volar Resquitaba la cadena y una secada le tuve que dar Le invito a todos los cuates que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta que aquí en el barrio no hay nada igual ¡Qué cuadro, que asiento, que cosa tan especial! Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mente las velocidades, la quisiera pedalear No me tengas tu confianza, no se la voy a robar Nomás una pedaleada, luego se la vuelvo a dar ¡Pedaleame! Bueno esos que andaban pedaleando Y pedaleando Y pedaleando, 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 pedaleando Y pedaleando Y pedaleando, 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 pedaleando Como nuestro amigo Juanito allá en Florida Que pedaleó Para ir a visitar a una mujer hermosa Que se llamaba María Elena La que están esperando María Elena y dice así A María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo un día que estaré Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y hacer con ella es mi ilusión María 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 Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Guajú, ya de Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tu flow Ven a mi brazo, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenida Y estar con ella en mi emoción Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, linda morena Vamos buscando una casita Donde yo te siempre te haré María María, María María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, María Elena Marí María, linda morena Marí María, linda morena Marí María, linda morena Marí María, linda morena Nos vamos con los parranderos Y esto que suena Soy parrandero Y dice así Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagra que me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi sagra que me reclama Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco aquí en la parranda Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco aquí en la parranda Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra que me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra que me reclama Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco aquí en la parranda Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco aquí en la parranda Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Hasta Nueva York, gozar con las amigas ¡Hue para allá, hue para allá! Ok muchachos Nos vamos a ir con un tema Así sabroso Y luego Se van a quedar en buenas manos A cargo del Super DJ Saludos a Greiri Que estáis brudando esta noche Sus 15 primaveras Muchas felicidades Soy de la compadre El diario de la guitarra Que estáis brudando esta noche ¡Gracias!